Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Cumpliendo la misión de Gerencia para Todos, hoy vamos a conversar sobre la psicología gerencial. Es muy importante que utilicemos las emociones productivamente, que nos enfoquemos en ellas, sobre todo momentos en los cuales vivimos muchísimas dificultades y momentos en los cuales debemos alcanzar nuestros objetivos remontando cualquier tipo de obstáculos. Fíjense, es muy importante sumar a la emotividad, sumarle el pensamiento. Por otro lado, debemos ser personas principalmente interesadas en las realidades de una situación determinada. No en suposiciones, sino en realidades. Y esa realidad debemos verificarla directamente. Primero por todos nuestros sentidos y luego examinar cuáles son las fuentes de esa información para hacernos un juicio adecuado. Y como ya hemos dado diversas herramientas para aplicar el pensamiento crítico. Hacer conclusiones debidamente sustentadas y que de esta forma no podamos ser manipulados. Debemos avanzar paso a paso utilizando la emoción, la intuición y el pensamiento. Esto es muy importante para tomar decisiones gerencialmente adecuadas y alcanzar nuestros objetivos. Siempre estar enfocados en nuestro objetivo es fundamental y es una de las formas de aplicar la gerencia en nuestra vida productiva. Así que analicemos causas y consecuencias, implicaciones y organicémonos para alcanzar nuestros objetivos. Sobra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos.